Amigos oyentes y escuchantes de Radio Buñol, la emisora que reluce más que el sol, en la 107.9 de la frecuencia modulada. Un musical saludo de quienes habla Paco Carrascosa, con el placer de contar en controles con Raúl Martínez. Para comenzar, música en la olla. Paso doble, tercio de quites de Rafael Talens-Pelló. Asociación Musical La Liria de Cheste, con dirección de Javier Enguídanos Morató. La Liria 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 Gracias por ver el video. 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 Y... 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 ¡Gracias! 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 Tremendamente sentimental y espectacular la música de Constantino Martínez Orts, interpretada por la Banda Sinfónica de la Artística de Buñol y Orfeón Universitario de Valencia, con dirección de Henry Adams, que desde el año 1989 hasta el 2019 fue el director titular de esta banda buñolense durante 30 años. Hablando de 1989, hay una grabación de la Orquesta Sinfónica de la Radio Checoslovaca, dirigida por Stephen Gunzenhauser, interpretando la Primavera a Palache, con música de Aaron Copland. ¡Gracias! 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 Era la primavera Apalache de Aaron Copland en interpretación de la orquesta sinfónica de la Radio Checoslova con la dirección de Stephen Gronzenhouser. Como cierre de hoy escucharemos Mar Ibell, compuesta y dirigida por Ferrer Ferrán al frente de la banda primitiva de Paiporta. Con ellas y con ellos las dejamos por hoy, no sin desearles, como siempre, que sean felices. Gracias. 2-2. Y llegados a la prórroga, pues eso, ha terminado con el resultado de 4-2. Y la otra sensación que ha causado, porque tenemos medalla, es la de Pablo Carreño, Busta, que se ha deshecho de Djokovic en tres sets y, por lo tanto, ha sido ganador de la medalla de bronce en tenis. Bien, esperamos que disfruten ustedes, si pueden, con Mar y Bel. ¡Gracias! Mar y Bel. 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 Mar... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!